Mi nombre es Kike Ampean, saludos. Este es un tema muy serio y lo voy a tratar de una manera muy delicada, muy delicada en el sentido voy a sacar muchas aristas, sobre todo en aquellas personas que en algún momento dejaron la música o que están pensando dejar la música. No estoy hablando de los amigos necesariamente profesionales, sino aquellos que entran al hobby y de repente están un mes, dos meses, tres meses o de repente un año, dos años o una mayor cantidad de años y lo dejan. Este tema es un tema muy peliagudo, que tiene muchas aristas, tiene muchas puntas y yo creo que va a meditar seguro para hacer otro video. Por eso espero que ustedes puedan comentar acá abajo en la caja de comentarios si tienen alguna experiencia o en algún momento o dejaron la música porque esto me va a servir para poder explicar sus interrogantes y poderle darle más consejos a aquellos que están indecisos en esto. Este video es para eso. Saludos amigos, mi nombre es Kike Yombea, les tengo un temita como habrán visto en la descripción del video. Yo no voy a dejar nunca la música definitivamente, ni tampoco es un título clipbait ni nada por el estilo, porque es una realidad. La mayoría de los youtubers y los guitartubers mencionan en algún momento que van a dejar algo. Y tú también vas a dejar algo, vas a dejar tu pareja, vas a dejar de trabajar en tal lugar, vas a dejar de grabar videos, vas a dejar de muchas cosas. Entonces, ¿qué sucede en el mundo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotros renunciamos a algo que nos puede gustar tanto? O quizás de repente podamos considerarlo como algo parting esencial de la vida. Ya Jimi Hendrix lo ha mencionado. Entonces, es algo normal, pero cuando nos planteamos dejar algo tan pasional o quizás algo tan interno, o quizás algo que nos guste tanto como la música, ya es un problema. Sobre todo cuando ya tenemos por lo menos un año o dos años o tres años o hasta otras personas muchos años tocando el instrumento. Salvo, obviamente, que ya tengas una edad muy avanzada o por problemas físicos. Pero inclusive de eso vamos a hablar un poquito. ¿Qué sucede? Si tú en algún momento te has planteado dejar la guitarra, dejar el bajo, dejar la batería, dejar el teclado, dejar de cantar, y que no sean por razones físicas, tienes que pensarlo muy bien. En un video que grabé hace poco mencioné de que hay muchas personas que cuando tú como músico estás tocando, alguien se te acerca, de repente es que está medio borracho, o de repente te lo dice en una conversación y te dice yo antes también tocaba la guitarra, pero dejé de tocar la música por X motivo. Y entonces, ¿tú ves su cara? Mira cómo es su cara. A veces, o lo que están manifestando, es un dolor interno. Para muchos es un dolor tan profundo que te lo dicen con una nostalgia, o hay otros que te miran y te venera o te glorifican por el hecho de tú estar tocando algo que ellos siempre quisieron tocar. Entonces, voy a poner esto. Uno. Dos. Cuando tú has tenido una gran cantidad de esfuerzos, te vas a dar cuenta porque nosotros nos ponemos orgullosos por los famosos callos. Los callos. Ah, me han salido callos. Eso es lo otro. Y ha pasado todo un tiempo. Ha habido toda una inversión en tiempo y en dinero. Porque te has comprado una guitarra, porque te has comprado cosas. Y lo tercero. La relación que has tenido con los demás, ya, de estar discutiendo por esto, por X motivo, porque ya esto también lo he explicado en un video que dice, déjame practicar. Esos tres puntos que te estoy mencionando, más uno adicional. La desmotivación que tú tienes. Porque algunos de estos factores u otros dejan que, o por lo menos hagan que tú pienses que vas a dejar el instrumento. Pero tienes que analizar por qué vas a dejar el instrumento. ¿Qué es lo que verdaderamente sucede? Hay varias formas de desmotivación. Una desmotivación personal, en el sentido de que no estás fuerte interiormente. Por eso yo siempre a todos mis alumnos trato de exigirles, trato de mencionarles cosas, hacer este tipo de videos, hacerles comentarios y motivarlos y exigirles por un lado, pero por otros lados también explicarles cómo es la vida. La desmotivación no solamente viene en la guitarra. Si tú eres una persona que tiene, vamos a decir, un temperamento de algún tipo, estos cuatro tipos de temperamentos, voy a colocar acá abajo en el enlace para que conozcas un poquito cómo eres. Entonces, te va a permitir diseñar una vida y afrontar ciertas cosas en la vida que te permitan superar ciertos aspectos desmotivacionales, pero también de razonamiento. Cuando tú te planteas dejar la música, no solamente es por un sentimiento, una emoción que tienes, sino también por una serie de razones, una serie de cuestionamientos que al final todos, y acá va mi respuesta a este video, todos la hemos sentido al inicio, algunos ya en su etapa media, vamos a decir, una etapa media para un músico es entre los 5 a los 10 años, a partir de los 12, 13, 14, 15 años, ya es más difícil dejar la música, porque seguro, es casi seguro que ya estás trabajando. Pero en ese periodo, en ese periodo de inicio, hasta los, vamos a decir, 4 o 5 años, hay muchos que dejan, más difícil entre los 5 y los 10, pero en ese periodo puedes dejarlo. Entonces, tienes que fijarte, si es un tema interno, que no es por la música, es por otras cosas. Entonces, tú te estás acostumbrando a dejar muchas cosas, no solamente la música. Entonces, ahí es un tema de mejorar tú como persona, de mejorar tú como ser humano. Y esa es la mayoría de las personas que dejan la música por esa razón, porque todavía no son fuertes en sus convicciones personales internas. Vas a dejar cualquier cosa, no solamente la música, vas a dejar otras cosas. Tengo una cantidad de alumnos que tocan muy bien, pero dejaron la música. No es necesariamente porque no tienes habilidades, es por otros aspectos muy personales. Por ejemplo, si tú estás haciendo un trabajo y después te aburres rápidamente, vas a dejar la guitarra en un momento. Si tú, por ejemplo, tienes que hacer una responsabilidad, tienes un deber, y huyes de ese deber, al momento que tú tengas que sacar un tema, esforzarte por hacerlo, vas a huir. Si tú tienes un ensayo, vamos a decir, a las 5 de la tarde, y eres impuntual, te botan de la banda, te botan de la banda y dicen, ah, entonces ya me quito, ya no, y eres impuntual. Esa impuntualidad también te van a botar del trabajo. Tú a tu enamorada la vas a hacer esperar. Entonces son cuestiones internas. Uno no deja la música simplemente porque no puedes, porque no tengas tiempo, porque no tengas talento. No es por eso, son cuestiones muy internas. Ojo, ahora, existen los otros factores. Los factores físicos, que porque no toco bien, porque soy desorejado, eso es lo otro. Saben que la mayoría de personas que tienen éxito en la música no son virtuosos. No son virtuosos. Muchos de la música, la verdadera música, los verdaderos solos de guitarra, los verdaderos sonidos que apasionan a la gente, son, en su estructura, muy sencillos. No estoy hablando de reggaetón, sino estoy hablando de las canciones clásicas que a todos nos gustan, que nos llenan el alma y el corazón, y la mente, obviamente. En la verdadera música que nos agrada está la simplicidad. La simplicidad, hacerla es compleja. Aunque parezca una contradicción lo que estoy hablando. Entonces, no te preocupes porque no tengas condiciones. No te preocupes porque no tengas la habilidad que tú crees tener. Hay muchos músicos que no son virtuosos, pero han hecho con tres o cuatro acordes canciones hermosísimas. Ahora, el tema del tiempo yo ya lo he explicado miles de veces en varios videos. Y, bueno, en mi serie de videos no tengo tiempo. El video anterior, tienes que organizarte. Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo yo si es que estás pensando en dejar la música? O si es que ya dejaste la música. Retómalo. Vuelve a plantear tus objetivos, tus metas. A mediano y largo plazo. No seas inmediatista. El inmediatista es el que busca todo rápido. Quiero el método de aprender en tres días rápido. Eso, si tú eres así, es por eso algo interno. No es algo que no tengas condiciones. Vas a dejar la música, te lo aseguro. Entonces, trázate objetivos a largo plazo. A mediano y largo plazo. De un año a cinco años. Entonces, y así vas a ver que no vas a tener tanta ansiedad. Recuerda que la música es algo que te va a mejorar. Mejora tu capacidad de concentración. Mejora tu estabilidad emocional. Bueno, es algo que toque black metal, ¿no? O suicide black metal, ¿no? Entonces, bueno, eso es otra cosa. Pero la música que te gusta, hay buena música. Entonces, eso te va a hacer mejor persona. Te va a hacer concentrar. Va a hacer que te... Que en vez de dedicarte a un vicio, puedas mejorar en muchos aspectos. Con la técnica de la guitarra, que es tan apasionante. La técnica es algo hermoso. No puedes dejar la música así por así por algo interior. Déjalo por algo exterior. Si tienes alguna enfermedad. Pero, ¿cuántas personas nosotros hemos visto que inclusive tocan con los pies? ¿Ok? Con un dedo, dos dedos. Entonces, dejar la música es algo en el cual tú tienes que tomar mucha atención. Yo te recomiendo. No lo dejes y sigue adelante. Bueno, esperando que te haya gustado este video. Es un tema difícil. Es un tema un poco duro para muchos. La verdad es que conozco muchos exalumnos que he tenido que han dejado la música. Otros que han perdurado y siguen en la actualidad. Pero, por eso te comentaba al principio del video que dejes acá abajo. En la caja de comentarios. Tu opinión acerca de lo que te está pasando. Y poderlo compartir entre todos. Sé que es un tema recurrente. Sobre todo en aquellos principiantes. O aquellos que ya están más o menos en la mitad del camino. Espero que te haya gustado este video. Bueno, a mí no me ha gustado mucho hablar de estas cosas. Porque la verdad es que me da mucha pena el hecho de saber de que mucha gente abandona la música. Así que mi nombre es Kike Bompean. Saludos.